Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz Si correspondes Hasta ahí lo que te siento No más me dejas No pones que a levantar Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a funcionar No te arrepientas Y le hagas caso a la gente No te arrepientas Que tú me quieres a mí Aunque te digan Que estoy borracho y perdido Soy hombrecito Y a la cita iré por ti Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Que se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz No te arrepiento No te arrepiento No te arrepiento No te arrepiento No te arrepiento